Música Estamos de vuelta señores, hoy un super 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 contenido El lápiz está pegado señores El lápiz está pegado, pero no cualquier pegado Pegado, pegado, pegado Esto se veía un lejos Ahora menos Menor, menos, menos Se conciente El papá pegado otra vez mi hermano Chequen bien las grabaciones de los foques radio Tengo años diciendo Que el lápiz sabía lo que tenía que hacer Para pegar ¿Sí o no? Conoce el mercado el lápiz Tengo años diciendo eso Él sabe que hacer Ahora Cuando tiradico malo, tiradico malo ¿Qué iba a pasar con el que vaina le den? Que yo dije que iba a pasar No, no hizo nada Nada, ¿verdad? Ahí te la doy ¿Verdad? Y mientras él haga música así, no Ahora Si él hace su música para los fumajus Y su vaina Él va a llegar todo el tiempo Que es lo que está sucediendo ahora Ahora, la pregunta del siglo Aunque ha sido criticado por alguno ¿Por qué el lápiz no incluyó a Al pote en este tema nuevo? Si es su artista Buena pregunta Es su artista, ¿verdad? El pote, yo creo Y el tema Sin restarle a CX Ni a Chiquil de la vaina El coro está de pinga O sea El coro que le hace el coro La vaina Y realmente el tema lo identifican mucho por lápiz Si quieren caer a CX Y al vaina de la vaina Yo creo, creo que Entonces, ¿por qué no metió el pote ahí? El pote se había montado bien ahí Un montro Con todo el respeto Con todo el respeto al papá Creo que lo único que tiene el malo ese disco es que Tiene una palabra que está de más Yo entiendo Tiene una, ¿no? Tiene unas cuantas largas Que está como de más Y más iniciando el tema Se oye como vulgar Pero después de ahí para allá Duro el disco Duro, 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 duro Y pegado Entonces ¿Por qué el api no incluye Al pote en esas canciones Icónicas que él sabe que van a romper? Limonada Cocorritmi Que pudo haber dicho el musicólogo Vamos a alumbrar el pote Aunque sea de quinto Son trello Aunque sea de quinto El pote merece comer Aunque él ha hecho mucho por el pote No hemos dicho que no Porque ponerlo a abrir Los conciertos Sacarle una nómina Es una ayuda Una tremenda Una tremenda ayuda Santiago, lo que hay que ver ¿Cuál fue La situación que se dio Para este junte? Eso fue el api Que dijo Vamos para el estudio, doctor Punto ¿Tú estabas ahí? Vamos para el estudio y punto ¿Tú estabas ahí? Porque el tema Recuerden Escúchenme El tema Él lo había cantado En muchísimas discotecas Yo tengo Señores, tengo las pruebas Las pruebas Él había cantado en discotecas El tema Esto es lo que viene Él no lo había grabado Sandy Ok Y el tema es de él O sea No, no, no El tema El tema es del api O del chiqui Ven, negro Dale ahí Donde está el menor Donde está Sandy Que diga Dale, dale Según euro No, no Según euro no Según lo que yo tengo entendido Porque estoy mayormente En ese círculo El tema de chiqui El de la vaina El lápiz está haciendo una trenza Una vaina Le frena a él Llaman a Sequi A hacer la vuelta Tú estás hablando porquería Porque el lápiz Esa canción Hermano Tenía tiempo cantándola en discoteca Te enseño video Escúchame, escúchame No es que tenga video No Es que ese tema estaba proyectado Para salir en enero Y ahora fue que salió Pero tú dices Que no es de él Que no es del lápiz ¿Y de quién? De chiqui O sea, y de chiqui Claro, pues sí Perdón, perdón Entonces el lápiz lo cantaba Lo cantaba siempre El tema estaba ahí El tema estaba programado Ya, ya estaba ahí Ese tema iba a salir en enero El tema de que se la De la vaina Que se lo de Eso fue el vaina de la compañía Él no quería estar A ese tema antes Que se le den ¿Y por qué él tenía Que estarlo cantando Entonces Apunte el número Para que lo llame Perdón, perdón, perdón Entonces el otro El otro que él tiró ¿Qué fue lo que pasó? Que es por un compromiso Con la compañía Muchas gracias A la información Que nos acaba de dar Emiliano Emiliano Emiliano, hermano El lápiz Ese tema Él tenía tiempo Cantándolo en las discotecas El meneo es que Él tiene que incluir al pote Si no es de él En las vueltas Que se van a coronar Porque que Estoy sincero Un disco del lápiz Y eso duro De los ras duros Sangran como Diez en bow De un solo disco Eso sí Que no sé cómo está Un tal joa Parigüayando Que está aquí Quizá vino a eso Un tal nipo Parigüayando Que es de los propulsores Del dembow nipo Ese aragán El mío pero aragán Propulsores del dembow nipo ¿Quién más? Hay un saco de gente Mira a tu psicodón De volvió Con que habla el dinero Sí Y el otro tema Le está caminando Los que deberían estar Preocupados Son los demboceros Porque un tipo como el pote Que tiene gelga Y flow Y vaina Si se montó y pegó Hay problema Hay otro O sea que Fácilmente Y también te digo algo Que es otro tema Tanto artista pegado De dembow Trae un escasez de precio Baja el precio La demanda Porque va a haber Muchas opciones Para los promotores Saturado el mercado ¿Entendiste doctor? No, no También para el negocio Para el negocio Los negocios por ejemplo Dice que 15 dembow cero pegado Va a una subasta De los paris Fulano Como sea Sí 15, 20 mil pesos Todo el mundo Ya no va a haber Que cobro 100 Porque va a haber más opciones Y hay tigres Que no saben decir que no No El tigre Ganda no es feo Y más si hay una Y más si hay una demanda Tan grande Para donde tienen que incluir El pote Incluir las canciones Que se van a coronar Las canciones Que se entiendan Que se van a pegar Como esa Sin joder con DJ Sin joder con nadie Así que el lápiz Tiene esa dicha De ese público intenso Y los DJ le están copiando Porque queda una jerga Que se mueve En la discoteca Esa jerga Ahí está el ejemplo Pegado el lápiz en la calle Usted salió el fin de semana Doctor Desde el jueves Estoy en la calle ¿Cómo fue el cabeceo? El lápiz daba al pecado Ya No se diga más Daba al pecado el lápiz No se diga más Así que el lápiz consciente Debe incluir al pote Señores Porque Hay una brecha ahí Vuelta de lo bueno Atención lápiz Vamos allá San A lo Fokke Radio Show